Hay que continuar con este juego, así que a darle que es mole de olla. Hemos elegido este restaurante porque es lo más top que hay en Rivini y se come muy bien y hay una bici espectacular. Unos camarones sí, ¿no? Sí. ¿Camarones qué es? Pues para ellos son coquinas, ¿no? ¿Camarones? Coquinas, ¿no? Armejas, ¿no? Shrimps. Almejas, ¿no? No. Ostras. El camarón. Shrimp. ¿Cómo se dice? El camarón ahí en mi... Esto es el camarón de la isla. Tío, camarones, digo, ¿eso qué es? Son armejas. Es que camarones nunca lo había escuchado. Sí, mira, entrecote y manza. Aquí, ¿qué pone? Entrecote. Entrecote, con papas al horno, con ensalada mixta y papas al horno, ¿no? Sí. Pues yo quiero eso. Ay, qué italiano. Ay, no, no, no. Bueno, siento que me traje a comer a Mariala del barrio. Es que este no sabe nada. No tiene un gramo de mundo. Bueno, a ver, quiero saber algunas cosas. Lo que tus novias decían. Ay, me gusta por esto. Ferre me gusta por Tarita. Especial por... Ahora sí, mis niños, ahí les va el chismógrafo. Mi personalidad me encanta. Cómo las trato, cómo las cuido, siempre estoy pendiente a todo. Soy un loco, siempre hago bromas. Y siempre soy también muy detallista, muy romántico. La llevo, la sorprendo mucho. Surgió. Karim, en verdad, yo creo que yo le gusto demasiado. ¿Tú? Pues yo... Lo que más le gustaba, yo creo que siempre 24 horas nos estamos riendo juntos. Siempre por cualquier problemita, cualquier... Yo soy súper cariñoso, estoy siempre con mimos, con besos. Yo soy una persona que necesita mucho tacto. A ver, ¿y en el sexo qué? Posición favorita. Ah, yo la hice. A cuatro patas. ¿Cuatro patas? A cuatro patas, perrito. Ay, a mí también, te lo juro. Es rico, con el culo ese de madre mía. Compatibles en la vida, no tanto, pero en la cama... Yo creo que sí. Bueno, yo quiero un contrato contigo. A ver, échalo. Ah, entiendo. A ver, échalo, échalo. Perdona, que para arriba no me voy. Perdona, un coco contra todo. ¿Cómo contra todo? O sea, ¿qué me estás contando? Yo, el extra Miura Lamborghini, nacida en Bologna en 1994, aclaro que no me voy a pasar con otro chico. Y tampoco voy a morrearme otro chico. Este contrato pone muchísimas cláusulas, pero seguro que no lo van a expectar. Una semana. Isaac. Vamos a intentarlo una semana. De semana, de semana, de semana. Va, semana, semana. Primera cláusula, el contrato tiene una durabilidad de una semana que no se podrá romper. A ver, tengo una duda. ¿Con tías se puede, o sea, con mujeres o no? Yo sí. No, tampoco, no. ¿Te molesta? Hombre, claro. Yo no puedo hacer nada, tú tampoco. Ay, pero ellos también pusieron sus cláusulas. Estamos firmando el contrato. Falta mi firma. Ah, venga, vale. Yo sí, bueno. Voy a firmar el contrato. Y que ven por culo el contrato. En México los hombres firman primero. Yo pongo mi nombre. ¿Tu firma? Lo firmo porque me deje tranquilo, Karim. Yo firmo el contrato y ya está.